no, el de izquierda no, el de sky no y el de... el de la izquierda puede ser si, el de sky creo que nos vio el de sky es el troll ah este hay que matar no, me pudo un tira ah, que no es mini si, no es mini, te vamos a ponerle ojo, es un solo, subame, subame vale ojo ojo, estas jodiendo con el revoler 100, listo, sos pollo amigo en frente acao acao acao, pajero allá de la pesada ojo tengo 2 lures si, cuidado dejo el deal tengo 3 es una piedra o no? veni veni, veni, seguime tiene 2 revoler el de high up cuidado un desacatado eh, me esta rompiendo los huevos de madre ese tipo ah, es side 100 le tiro todo, le tiro todo no, 55 nada mas, me pegan un tiro eh, eso lo salva el de high up amigo me resplandei ahi esta, yo esta, bajo esta rompido che, esta rompido huevo queres lure? tengo, tengo sabe que somos nosotros si, no, somos nosotros no acá adelante pasando me esta echando la guerra a gente eh la tiro en la de high chill voy voy voy, estas loco no, la puedo agarrarse la puerta, no hay que ir te acomodo tiran a flash aca mira cayo a burda chupé apago amigo matalo, reyme reyme creo que si creo que podas yo tengo flash amigo, chill, y tenemos LUR, que no me vea el de high el tema me puché no no no, ya no podes, toma mi 2 LUR ya se robas, traiga traiga, 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 ya se robas no te lo tiraste a mi, no? se me tira, no, no dale si, 1v2 te los apagas haz el pg dale, porque si no te van a matar no, si ya se, pero aguanto voy a recargar el roller que sea parchatelos bueno, bueno, para que no tenes más infinita al resto estoy yo ay, se te acabaron los vals amigo se le iban pagando la peli a los chicos yo creo que se les nublo la vista en un momento jajajajajaj, bien pelotudo na, Juan, re cabones a mi un lobby de 20 personas boludo voy a entrar, voy a entrar dale, entra, entra 30, 100, 1 hp 50, estoy agresivando 100 amigo, pará, estás re loco nos hicieron high de verdad, yo he tirado ni madera encima yo también y no te dos sorbetes yo tengo uno vení, ahí te consigo un loot vení, vení, vení estos los agresivos los agresivos avanta chile igual la mierda chile se ha mirado a todo el mundo se rompieron vení, los agresivos igual así tengo loot maldito eh, entre un solo por zona ok te culé solo, voy ya bueno pero no tenia sorbetes tampoco se me de 4, 100 metros, por lo menos vení con hielo 100 es un solo si usan slur creo que es un solo el de high si te corre el trastillo 100 box 50 100 white el otro ok la blanquita esta en 1 esta solo no tengo un duo pincho pincho me mori no era un solo me corto el mambo de una manera a mi me corto el mambo me re me matas a 6 dale y esta burro cuantas mates Si por nada mas Ahí se la aleja ahí Un montón de match a mi, le voy a ganar Le voy a ganar No puedo ver el mapa, no puedo ver como queda Estoy mejor No puedo ver No puedo ver Se puchó Pero si no de madre nada más Para el otro lado Vuelvo por tu passing amigo Vuelvo por tu passing Pero ¿Qué onda la pena ventada? ¡Para! ¿Puedes matar a Heisee? ¿Tiras el sorbet y vuelves por el mend mist? ¿No había un mend? No, fue de picho, voy a jugar de NES Volio, volio, volio Necesitas el loot Voy a pegar ¿Todo el cometa tenes? Cero bulls ¡Aaah! Se le pegaba a G de eso Se le pegaba a G de ese primero NT ¡Gente! ¡Gente saliendo en frente de mí! ¡170! ¡Gente! 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 ¡No puedes huilear acá! ¡Gente! solo solete, solo solete, nos vamos para peor, no puede estoy full todo ojo que no nos hagan lo mismo soy uu, te puedes matar a otro, veni veni ojo a tu derecho, ojo a tu derecho es todo de ellos anda mirando a nuestro deits que va a pasar gente por abajo con nuestra grab veni veni, te compre seguilo, seguilo nada, se veis voy a pasar ojo que esto es todo de nosotros igual no, no es todo hay que salir deca tenemos full masivo, cuida voy a full tarpear así matamos gente atrae de nosotros, cae un boludito jim se cayó ojo, ojo atrás tuyo, ojo atrás tuyo te saque, te saque te saque de nuevo igual pulé yo jim se cayó jim se cayó atrás tuyo box box conmigo voy 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 150 peleale dale tu lord corre llego no 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 corres todo 17 no no Eh... ¿Qué juego? Low por izquierda tenes free Ahí está en zona Top 13, que hay muchos alas, usé un sorrete Ah, ese lo arruino No, 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 no Te puchaba, amigo, para dos Nice, para Eran las peores jugadores que vi Está en la zona, la zona Subí la montaña Subí, subí, subí No, no Es tu pared esa 200 de mats Cuatro Nice, fight yes, fight yes Queda todo 300 de mats Top 6, un solo duo Nice Ese está guay también Buenísimo Eh, solo hay flash Solo hay flash ¿Hay flash? Sí, sí hay flash No, hay cygnes Top 3, un duo nada más Deja ir Solo No Puede que incluso sean todos solos Que haya un void No, no No, no Hay un void después Nice Ok, dos o uno ¿Tenés esto para ganar, amigo? Podés hacer play por Sonic, incluso Buildia, amigo, buildia que tenés Te regalo No Burro Chill Te da la finish, eh Puedes poner eso, tranquilo, te da la finish ¿Por qué está en mi box? No Recortó el mambo, amigo Pero recortó el mambo Yo la ganaba, ¿por qué quedó en mi box? Te picaste, te picaste pa' carajo Le retiro Soy horrible Dios mío 30